Vamos, vamos todos agarrados de la mano Esta nación crea todo su hermano Teoma presenta Nación T Teoma, esta es nuestra oportunidad Todos podemos hacer algo Vive bien, cambiar el mundo Decidir por nuestro futuro Somos una gran familia que siente Las ganas de vivir Que transformaremos al mundo Que transformaremos el mundo ¡Libertad de tiempo! ¡De tiempo! ¡Que nos oigan! Que la vida tiene millones de colores Que la vida tiene millones de colores Que estamos comprometidos con tomar acción Somos una nación comprometida En generar abundancia en millones de familias en el mundo Nación T Es una comunidad donde todos somos iguales Donde una sonrisa cambia tu día a día ¡Un bienvenido! ¡Un bienvenido! ¡Un reconocimiento! ¡Un reconocimiento! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Así es, en Nación T vivimos en un mundo diferente Donde queremos generar abundancia a todas las familias Donde todos somos iguales Los números no existen acá Una familia que vive por un cambio total en el mundo Somos una nación diferente Sí, y estamos generando grandes cambios ¡Y el mundo ya nos conoce! ¡Y esta nación sí actúa! Apoyar a los que más nos necesitan Enseñar lo que hemos aprendido De tener un mejor lugar para vivir y favorecer a toda nuestra comunidad Y no pararemos hasta llegar a nuestra meta Una comunidad que te valora y reconoce tu esfuerzo Esfuerzo y perseverancia te llevan a grandes premios Que ya todos son hermanos Vamos para adelante Y si se besan Tan unidos porque en algo no está la fuerza ¡Un fin Nación T! ¿Y qué es todo esto de Nación T? ¿Te preguntarás? Papá, mamá, ¿cómo nace Nación T? Bueno hijo, no es una historia muy antigua Pero es una historia hermosa Y un ejemplo a seguir Así es Diego Ven Toma 100 Y vamos a contar La Nación T es la Nación Teoma Y Teoma es una empresa peruana fundada por peruanos Los hermanos Novoa Ellos empezaron la empresa en el 2012 Mira, aquí están Es así que los hermanos Novoa En su afán de compartir con el mundo Una oportunidad real para todos Buscan productos frutos de la sinergia Entre la mejor biodiversidad del Perú Y la región andina capaces de brindar Un innovador sistema de nutrición Y la oportunidad de obtener un negocio Que ayudará a miles de familias en el mundo Y así inicia esta gran familia Con diferentes productos Con una visión distinta Teoma crece como nación hijo Suma a sus líneas productos revolucionarios Y va aumentando más familias Que siente que esta nación es diferente Al aumentar más y más familias Viajan por el mundo Y comparten sus experiencias únicas Sueños hechos realidad Otros juegan con sus nuevas máquinas Y poco a poco esta comunidad Se hace más fuerte porque piensa Y siente diferente Somos distintos hijo Mira a los lados Nos sonreímos Nos saludamos Somos una nación Somos una nación que busca el mejor camino Una nación que cumple sus compromisos De mejora continua Que tenemos hermanos de diferentes nacionalidades Que no nos importa gritar Y decir Somos diferentes Una familia con diferente visión Con testimonios de vida grandes Y de ejemplo a seguir Que busca Que este movimiento llegue a los cinco continentes Eso somos hijo Una evidencia real De la gran oportunidad Que es pertenecer a esta nación ¿Te imaginas una lluvia de diamantes Por todo el mundo? ¡Increíble! Seis años de crecimiento Llevando abundancia A millones de familias en el mundo Innovando siempre Buscando mejoras Y cumpliendo promesas a cada uno Esto hijo Es una familia imparable Y tú estás en ella ¡Sí! Y espero que muy pronto Tú decidas tu camino Muy bien, es hora de irnos Familia Eso somos Y compartimos contigo los años vividos Somos una nación distinta Humana Y de mucho amor Donde el principal objetivo Es la felicidad Somos Nación T Somos Teoma стру cellula Somos Versión Celula Elado Eximal Aquela En 구�actic Equipo Gracias por ver el video